3, 2, 1, GO! ¿Te gusta, madre? No, muérete! Esta cita tiene que ser rápida, no como unas otras cintas. No hay que entenderse. Ah, pues ahí no sé, de la neta. Ya nos estardimos tardando con todas las peleas, esto debe ser rápida. ¿Por qué te gusta absorberme? 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 ¡Qué pasa! ¡Ahhh! ¡A ver! ¡Ah! ¡No mierda! ¿Qué pena? ¿Por qué no me sale? ¡Ouch! ¡Meow! 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 ¡No te vas a ir achísimo! ¡Ouch! ¡Qué chingados traigo! ¡Porque no sabes durar! ¡Ey! SAUF! Hey, esa fue épica Si me agarrase con mi Es que tu te vantaste hacia mi Que te asustaste por el tiempo Ohhhh, malta salteo Tu haces Que rápido, a ver ¡Guerra de granadas! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ouch! ¡Granada!